¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial Belén Esteban. Hoy toca hablar de un fuerte rumor que está inundando las redes sobre la ruptura de la relación entre Miguel y Belén Esteban. Todo esto se ha iniciado al parecer en Twitter, en la cuenta de un chaval en el que insiste que tiene pruebas e informaciones sobre que hasta Belén Esteban ha ido a buscarlo dos veces porque se habría ido de casa, ya no vivirían juntos. Es verdad que no hay boda a la vista ni hijos en común y llega un momento en que mucha gente está empezando a hablar más de la cuenta. También hay que recordar que cuando Belén Esteban entró en Gran Hermano VIP hubo un pequeño escarceo de Miguel con otra persona que apenas se dijeron datos, pero sí se sabe que fue infiel a la pareja. Vamos, que no es una relación muy idílica que digamos, por mucho que Belén Esteban esté todos los días diciendo que es muy feliz con él y demás, se sabe que esa relación hace aguas, ¿no? Todo esto unido a las últimas informaciones de Anderita en las que no quiere saber nada de la vida de la prensa del corazón y demás, daría a entender que Belén Esteban se estaría quedando sola completamente, ¿no? Estaría perdiendo dos de sus pilares más importantes. Entonces, yo no sé, ya os digo que si esta información es verdad o no, pero me la puedo creer. No creo que nadie pueda ser feliz con la vida de Belén Esteban. Suena muy fuerte esta frase que acabo de decir, pero es que si la pensamos con conciencia, si Belén Esteban quiere tener una persona al lado feliz, tendría que dejar el mundo del sensacionalismo barato televisivo, creo, ¿eh? A mi parecer, sería lo mínimo. Vosotros, ¿qué pensáis del tema? ¿Os gusta Miguel para Belén Esteban? ¿Os gustaba más Fran Álvarez antes de que cayeran todos esos problemas que cayó? Comentar, opinar, darle like al vídeo y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like. Y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y dale a like!